Entre Jerez en familia, disfrútalo ahora. Hola, gracias, buenas tardes, estamos bendecidos cada día y esa es la idea de que nosotros podamos proyectar una imagen positiva día a día, que usted pueda recibir siempre un contenido ligero, ameno, entretenido, informativo, que vaya dirigido para toda la familia. Pero lo más importante es que nosotros como seres humanos hagamos un ejercicio diariamente. ¿Para qué? Para cultivar la gratitud, el valor de la gratitud. ¿Por qué si alguien le ayuda? ¿Por qué si alguien le cede el paso en la calle? ¿Por qué usted no puede decir con una sonrisa gracias? ¿Por qué cuando usted llega a un lugar y se le atiende bien usted cuando se va, ¿por qué usted no puede decir gracias? Gracias. ¿Por qué si un buen amigo le hace un favor, usted no puede decirle de corazón gracias? Sí, yo creo que es bueno que cultivemos el valor de la gratitud. A medida que vamos siendo más agradecidos, nos va mejor pensar de manera positiva, tener más fe de que las cosas que nos pasan en nuestras vidas pasan por una razón. Si nos proyectamos de esa manera, yo creo que cada día somos mejores seres humanos. Si nos cultivamos por dentro, esa es la imagen que vamos proyectando. Como nos sintamos por dentro, eso es lo que proyectamos afuera, hacia afuera. Bienvenidos a Entre Jerez. Yo soy Rosy en compañía de Orlando Jerez, Juan Miguel, Arnulfo Núñez en las cámaras. Muchas gracias a Iván Paulino, director de esta planta televisora, por guardarnos este espacio siempre bien arregladito para que nosotros podamos hacer este trabajo con tanto amor. Agradeciendo al patrocinio general del supermercado Panificadora Moca, en las flores allí el dinero rinde, servicio de Verifone Móvil. Ahora tú tienes la oportunidad, como siempre, de que si puedes pedir tu compra por teléfono lo puedes hacer, llamando al 578-3391. Si no tienes efectivo, puedes pagar con tu tarjeta de crédito o de débito. Es un servicio más que te ofrece el supermercado Panificadora Moca para simplificarnos la vida a nosotros, que somos sus clientes. Y estamos transmitiendo en vivo por Moca Visión, canales 648 y 115. Hoy es viernes 29 de agosto del año 2014. Un beso grande para todos ustedes que están ahí siempre en sintonía con nosotros. Atención las chicas. Miren estos aretitos que tengo puesto en el día de hoy. Son hermosos, delicados, sencillos, muy bellos. Los estaremos regalando hoy. Yo me lo voy a quitar. Me voy a quedar sin aretes y se lo voy a regalar a una televidente. Solamente debes estar atenta del programa completo hasta el final. Entonces ya te estaré explicando cómo te lo vas a ganar. Tienes que estar atenta, atenta o atento a todo lo que pasa en el programa. Y por supuesto a la mención que hacemos de KB Creaciones. ¿Qué es quien crea estos accesorios diariamente para mí? ¿Te lo quieres ganar? 5, 7, 8, 6, 6, 26. Ya más adelante pues atenta que voy a pedir la llamada para una chica que quiera lucir esas orejitas diferentes y bonitas. Inmediatamente nos vamos con el primer material que hemos traído para todos ustedes. Gracias a la edición de mi hermano Juan Miguel Jerez. Y es que la pasada semana Alexander estuvo compartiendo en la comunidad de La Ermita con una joven que ya ha estado en este programa. Ella es cantante. Se llama Jasmine Liz y lanzó su producción musical. Y aquí está este reportaje para que tú lo disfrutes en este Viernes Agradable entre Jerez. 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 Y recibir el apoyo de ustedes, ustedes no saben lo que significa para mí, porque cuando uno incursiona en este medio, es difícil, no todo lo que se ve es tan fácil. Pero gracias a Dios que están colaborando de ustedes, de mi madre y de mi padre que se han bajado duro conmigo para que eso se haga flote, a mi familia, a mi manager, a mis bailarines que están aquí, mil gracias. ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! Y es cierto lo que ella dice, no es tan fácil como se ve desde afuera, pero cuando recibimos el apoyo del público, de la gente que confía en el trabajo que realizamos, como que las cosas se hacen aún más llevadera y el sueño que tengamos nosotros ya sea de actriz, cantante, artista, en el área del arte específicamente, pues se puede realizar. Lo primero es creer en lo que tú eres, el talento que tienes, hay que creérselo, porque si tú primero no te lo crees, ¿a dónde vas a llegar? Y así mismo como tú te lo crees, el otro te va a proyectar de esa manera. Así que felicidades para Janine Liz, un beso grandote, ya ella se presentó aquí en Trejerez y nos presentó parte de su música. Ese lanzamiento quedó muy bonito, esto se llevó a cabo en La Ermita, así que gracias por la invitación. Alex estuvo ahí, grabó estas imágenes muy bonitas para proyectarlas aquí en Trejerez, hoy en un viernes agradable. Cero noticias negativas, porque usted está cansado de tantas noticias negativas y por eso estamos presentando esto en el día de hoy, viernes en vivo en Trejerez. Y la Casa Dominicana es la casa del pueblo con todos los electrodomésticos que usted necesita para el hogar, el juego de aposento, el comedor, la nevera, la estufa. Usted quiere un colchón cómodo, un juego de cama, un juego de aposento, bien con sus mesitas de noche, todo está disponible para ti en la Casa Dominicana, excelentes precios y facilidades. Que haya independencia 29-577-6930, es la casa del pueblo. Ayer estuvimos presentes en lo que fue la rifa de la Agencia de Viajes Libia, donde allí se rifaron varios premios, entre ellos un vuelo, un boleto aéreo a Estados Unidos por Delta Airlines. José Grullón estuvo allí, nos trae las imágenes, gracias a Lidia Cava y Agencia de Viajes Libia, ellos son patrocinadores nuestros. Más adelante vas a tener la oportunidad de ver esta actividad, así que si fuiste el ganador de ese boleto aéreo, vas a salir más adelante o va a salir tu nombre aquí, entre Jerez, lo vas a escuchar. También tenemos en el día de hoy un material del pasado viernes que fue inaugurada una nueva tienda, Uni Girls. Aquí tenemos el reportaje completo. Orlando Jerez viene con comentarios interesantes, así que no se mueva. Yo soy Rosy, en compañía de todo este equipo, entre Jerez, con amor. Entra Jerez. Con el Verifone móvil del supermercado Panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llegan. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone móvil es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado Panificadora Moca. Nuestro pueblo fecunda el llano, a ritmo de río, montaña y sol. Nuestro pueblo está preñado de gente buena, dispuesta a prestar su sudor. Yo cuento con la asociación Moca. Para servicios financieros eficientes y transparentes, cuente con la asociación Moca de ahorros y préstamos. Una institución fuerte, fruto de la confianza depositada por sus clientes. Por eso siempre está abierta a dar la oportunidad a todos de crecer juntos. Yo cuento con la asociación Moca. Por más de 40 años, la que siempre te da más. La asociación Moca. La asociación Moca. Haga se cliente en la Casa Dominicana. Haga se cliente en la Casa Dominicana. Muebles y electrodomésticos para que amueble su hogar con grandes facilidades. Y si ha sido nuestro cliente, ya usted tiene su inicial. Lléveselo sin inicial con las más finas líneas de muebles y electrodomésticos de las mejores marcas internacionales. Nadie te da más que la Casa Dominicana. Haga se cliente en la Casa Dominicana. Haga se cliente en la Casa Dominicana. Visítanos en la calle Independencia número 29, Moca. Teléfono 809-577-7069. El 18 de agosto comienza el año escolar. Presente. Las escuelas, los maestros y todo el personal ya están listos para el gran día. Presente. Presente. Pero todo este esfuerzo solo vale la pena si están presentes los verdaderos protagonistas. Los alumnos y sus padres. Presente. 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 Este año, todos presentes en la escuela desde el primer día. La revolución educativa está en marcha. Presente. 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 Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Si quieres verte linda y bella como una princesa. De tienda de Floralba nos da el razón. Tienda de Floralba, marcando la diferencia en el buen vestir. Las chicas bellas e inteligentes visten de Floralba. Somos exclusivos porque tenemos variedad, no cantidad. Y sin repeticiones. Llámanos y pregunta por nuestros planes de créditos. Ven, únete al club. Tienda de Floralba. Calle Morillo 33, Moca 809-577-6908. De Floralba, donde la moda siempre te acompaña. Una botella de agua, puesta entre 10 y 15 pesos. ¿Te has puesto a pensar cuántas botellas de agua consumes en tu hogar cada día? ¿Y cuántas desperdicias? ¿Verdad que son muchas? Con solo un poco de responsabilidad, podemos construir un mejor futuro. Es muy poco lo que pagas y mucha el agua que te damos. Economízala y págala a tiempo. Cora a Moca es de todos. Hacen muebles y haz mi comercial que el mejor precio para tu comodidad. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa, estas son las tiendas que visito. Hacen muebles, embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, Casi Esquina Inver. Y Ashley Comercial, en la José María Michel, Esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien, me llevo de todo y lo pago a los pasitos. Hacen muebles y Ashley Comercial, el mejor precio para tu comodidad. Coe Camacho, diputado y próximo senador por Espaillat, apoya de manera incondicional todas las acciones que lleva a cabo el presidente Danilo Medina y el ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, en la actual revolución del sistema educativo dominicano. A la clase que ya es hora, niños y niñas, seguiré aportando todo lo necesario para que esta revolución educativa que está llevando a cabo el presidente Danilo Medina, sea un éxito en toda la República Dominicana. ¡Que Dios le bendiga el lunes temprano a las escuelas! Loe Camacho está presente siempre. Moca necesita gente que deje de dormir por sus sueños. Gente que con su vida haga historia. Que cuestione lo establecido. Que piense que nada está escrito. Gente obsesiva, apasionada, arriesgada. Gente que no espera ser grande para hacer lo que quiere. Sino que haciendo lo que quiere, llegue a ser grande. Moca necesita gente que ame lo que hace. Moca sí puede. ¡Súmate! Como la bandera tricolor, así debemos poner a ondear nuestro sentimiento de trabajo. ¡Vamos! Por y para la patria. Que cuando se quiere, se puede. Desde la Gobernación Civil de la Provincia Espaillat, su personal, dirigido por el gobernador Andrés Diloneo Valles, cumpliendo mandato del presidente de la República, Danilo Medina, se esfuerza día a día para lograr el progreso de todos. Gobernación Civil de Espaillat. Puerta abierta al pueblo. ¡Entre, Jerez! Hey, aquí seguimos en Tres, Jerez. Atención a las chicas. Teléfono. 809-578-6626. El teléfono del estudio. Atentas y atentos al transcurso del programa, todo lo que pase aquí. Y atentas y atentos a la mención que hago de KB Creaciones. Para que te lleves estas bellezas que tengo puestas en el día de hoy, estoy exhibiendo estos aretitos con cristales, emplateado, que tú lo puedes usar para combinarlo en cualquier ocasión. Bonitos, mis aretes. Atentas, ya te estaré regalando estas bellezas gracias a KB Creaciones. Y me muevo por aquí para decirles a ustedes que gracias a Moreno Bueno, Moreno Bueno trasciende. Tú lo conoces. Entonces, súmate, está auspiciando entre Jerez, actualmente es el síndico de Las Lagunas, pero quiere lo mejor para su provincia, Espaillat, y su pueblo de Amoca. Y un grupo de amigos le está apoyando. Moreno Bueno, diputado 2016-2020. Inmediatamente nos vamos con esta actividad que fue realizada en el día de ayer en Agencia de Viajes Libia. Es tu verdadera agencia de viajes. Una rifa interesante donde los clientes de Libia tuvieron la oportunidad de ganar premios. Vamos a ver qué ocurrió allí. Los clientes y amigos de Agencia de Viajes Libia están esperando. En el día de hoy vamos a rifar 10 fines de semana para dos personas, todo incluido en distintos hoteles en la costa norte. Además, tenemos la gran rifa que todos los clientes esperan, en donde Delta y Agencia Libia premia su fidelidad. Donde todas las personas que compraron su pasaje en Delta durante el tiempo de la promoción que tuvimos con Delta, con tarifas negociadas, pues van a ganar un bolito a donde quiera el ganador a los Estados Unidos en Delta, no importa el destino. Y destino que permite lo que es una parada de stopover. O sea, que si usted quiere ir a Las Vegas, Nevada, en Delta, usted puede ir a Las Vegas y de regreso se queda en Nueva York, se pasa una semana y luego retorna a su casa. Así que vamos a invitar a todos nuestros amigos colaboradores para que cada uno venga y saque un boleto para las rifas de los fines de semana. Todos son para dos personas en hoteles, todo incluido en la costa norte hasta Samaná de la República Dominicana. Queremos agradecer sobremanera la presencia de ustedes, queremos agradecer a nuestros clientes que han confiado sus vacaciones en nosotros. Y queremos darle gracias a Dios porque nos ha permitido poder propiciar a tanta gente que pueda vacacionar. Y sobremanera a este equipo, a este personal de apoyo que día a día trabaja para que el cliente que entra por esa puerta o que llama por uno de nuestros teléfonos se sienta con una calidad y una eficiencia de servicio, lo que marca la diferencia en donde nosotros ratificamos una vez más que somos su verdadera agencia de ellos. ¿De qué? Lo mismo, viene semana. Viní quiere sacarse el mismo. Aquí tenemos Orlando de Jesús Geredes. ¿Quién? El cliente fiel de esta agencia de diario. Aquí está el hermano Jerez. Felicidades. Sí, felicidades al hermano Jerez. ¡Wow! ¡Qué chévere! Ahí está el nombre de la persona ganadora, se trata de Alba Andreina Álvarez Martínez de la calle Salcedo. ¡Felicidades! ¡Wow! Este es el cuarto ganador, ¿verdad? De Agencia de Viajes Lidia. Se trata de María del Carmen Ávila. Aquí está. María del Carmen Ávila ha sido ganadora de un fin de semana. De la cuarta ganadora de un fin de semana. Aquí está. Con esto ganador para un fin de semana a cualquiera de los resorts de Puerto Plata, ¿verdad? Aquí está. Ganador María Amadís. Aquí está con su cédula y su número de teléfono. Así que felicidades. Felicidades. Usted ha sido una ganadora a través de la Agencia de Viajes Lidia, donde vacacionar es para todos. Ahí por un poquito muy bueno, ¿está un poquito muy bueno ya? Vamos a ver. Rosanna Tejada López dice que vive en el Presidente Vázquez frente a Cora Moca. Rosanna Tejada López se lleva un fin de semana. Frances Giselle Jiménez. Muy bien, muy bien. Ya lo grabaron. Felicidades. ¿Cuánto va? Sí, siete. Laura de la Cruz. ¿Cómo? Laura de la Cruz de Las Piraguas número 20, Caimito Moca. Ah, muy bien. Gracias. Pedro y su empresa publicitaria y de organización de eventos turísticos, ecológicos y de conciertos tiene para todo el pueblo de Moca, la provincia y la región. Vamos a hablarle de lo próximo que se avecina, que es el Festival Presidente de Música Latina y le vamos a distribuir un volantito a cada uno de ustedes. Y yo quiero que Pedro sea quien le dé las informaciones generales de lo que va a ser esta actividad. Con sus bolones, sus refrescos y una hora de ambientación que nos vamos a sentir todos como niños. Así que ya ustedes saben, vamos a tener un punto de salida desde el Parque Cáceres, próximo de la agencia, y vamos a tener grandes sorpresas para ese punto. Una persona que sea desgraciada. Que continúe. Que continúe utilizando los servicios de la agencia de Alivia y volando también por dentro de Alivia. Lo veo muy bien. Que bien, Jerez, resultaste ganador en esta rifa de Agencia de Viajes Libia. Aparte de que Libia es anunciante nuestra entre Jerez con su empresa, Orlando Jerez es fiel cliente de Agencia de Viajes Libia y como la fidelidad se premia en muchas empresas, pues fue ganador de un fin de semana para dos personas. ¿Te vas cuándo, Orlando Jerez? Bueno, me iré el sábado que viene. ¿Con quién te vas? Con Libia. ¿Te vas con Libia? Sí. ¿Y pareja? Y el esposo de ella. ¿Y quién más? Ah, no lo quiere decir, lo quiere dejar en incógnita, bueno, que te vaya muy bien. Lo voy a vender para comprárselo de leche a mis hijos. Sí, prefieres eso, pero tienes que relajarte, Jerez, tú trabajas mucho. Oye, yo no trabajo tanto. No tanto, tú te lo coges suave. Sí, mi mente, yo me esfuerzo mucho. Ahora, ¿vas a grabar para allá? Claro, claro, para invitarte a ti, tú siempre traes grabaciones. Sí, para que me den envidia. Claro, no, a ti no te den envidia, pues tu papá. Bueno, ahí está, gracias a Libia y felicitaciones a todos los agraciados. Y los viernes yo estaré vistiendo de una nueva tienda, es una tienda dirigida a damas, jóvenes y niñas que les gustan los vestidos de fiestas. Si tú necesitas un vestido para una graduación, actividad de especial, boda, 15 años, mira esta muestra. Ya estoy trayendo yo varias muestras, ya tengo dos viernes exhibiendo parte de las bellezas que hay en Unigirls. Unigirls es una tienda creada para damas, niñas y jóvenes que les gusta lucir elegantes, pero no solamente para mujeres jóvenes. Las señoras también tienen un espacio especial allí y consiguen los atuendos espectaculares como este. Gracias a Unigirls Plaza Sunrise, primer nivel, módulo 105, ahí está Elvia Almanzar, con las excelentes atenciones y también te va a dar la asesoría para ese vestido que necesitas para esa actividad de especial. ¿Por qué comprar? No, ¿por qué alquilar si lo puedes comprar? En Unigirls tenemos ese vestido para ti. Si te gustó este, pues ve a búscalo mañana en Unigirls, porque los precios son buenísimos. Ya yo estoy coleccionando mis vestidos para maestrías de ceremonia, actividades especiales aquí. Así que gracias a Elvia por la asesoría que nos brinda. Y atención a las chicas, atentas a la mención de KB Creaciones, porque voy a regalar estos aretitos que tengo puestos en el día de hoy. Mis aretes y los accesorios son gracias a KB Creaciones. Kyrsis Baret, lo crea para ti. Atención a los teléfonos, grábenselo bien. 829-714-0233, 849-867-6470. Estos aretitos los voy a regalar casi al final del programa gracias a Kyrsis Baret de KB Creaciones. Puedes seguirnos en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. KB Creaciones. Kyrsis Baret, crea ese accesorio para ti, porque es una ocasión. Un vestuario, un accesorio de KB Creaciones. Y mi corte de pelo, el color, siempre el estilismo es gracias al Salón Rafaelina. A la altura de este tiempo, siempre innovando y creando un look nuevo para que luzca diferente y pueden lograr lo mismo contigo. Plaza Sunrise, segundo nivel, 578-7075. Este maquillaje que tengo puesto hoy me lo di yo misma, porque he aprendido a maquillarme. Gracias a los cursos de automaquillaje que realiza Orfelina Abreu y expertas en belleza del Salón Rafaelina. Así que cuida tu imagen allí y pregunta por todas las ofertas que tenemos. Y Hollywood Nail Center, me pinta las uñas de acuerdo con la temporada. Y en esta ocasión es un azul bellísimo, diferente, que está disponible para ti en Hollywood Nail Center. Calle Rosario, en esta ciudad de Moca, ahí está Hollywood Nail Center. Y experiencia y juventud al Senado con Noé Camacho. Noé Camacho auspiciando entre heres, siempre apoyando el arte, apoyando los jóvenes, la cultura. Noé Camacho, juventud y experiencia al Senado. Gracias a la invitación que nos llega desde la oficina de Noé Camacho en el día de mañana para participar en un encuentro que tienen en Las Lagunas, donde habrá caballos. Todos saben ustedes que Noel, que lo conoce, le gustan los caballos y ahí estaremos participando de esta actividad. Alex, que se integra al equipo entre Jerez, llegó con una camisa azul muy combinada conmigo en el día de hoy. Vámonos con el viejito Jerez, ganador de un fin de semana. ¡Ey, qué bien! Jerez, ganador de un fin de semana. ...de África y también desde las Antillas. Orlando Jerez, en este viernes, disfrutando con agencia de viajes Lidia. Un abrazo para todos los empleados de esa agencia que es orgullo de nuestro pueblo. ¡Oye, qué rico! ¡Así comenzamos! Yo soy así, quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. No se olviden que soy el único locutor en Moca que lee un libro cada mes. Estoy leyendo el libro que escribió el doctor Luis Manuel Brito Ureña sobre el Padre Vicente. Conmemorando los 40 años de la ida a destiempo de este sacerdote español que vino a Moca y durante el tiempo que permaneció aquí nos dio amor, nos dio fórmulas para vivir mejor. Y precisamente somos hechura del Padre Vicente, a quien recordamos con mucho cariño. Esto se va a recordar siempre, sobre todo porque dimos lo mejor nuestro, lo que nos enseñó el Padre Juan Miguel Vicente Martín, para que nosotros organizáramos actividades diversas, formáramos a los jóvenes y este 40 aniversario de la partida del Padre Juan Miguel Vicente Martín se va a recordar por muchos años. Fueron actividades muy interesantes, durante 10 días estuvimos llevando la cultura, el entretenimiento y las cosas positivas que nos enseñó Vicente. Hay que felicitar con mucho cariño al motor impulsor de todo esto, a Reinaldo Castillo Cacateca y con él a Luis Manuel Brito también y a todos los que participaron en esta conmemoración. Vamos a escuchar lo que aconteció en el lugar donde cayó el Padre Vicente un 26 de agosto del año 1974. Adelante Juan Miguel. ¡Gracias! 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 Y si yo muero, en el combate, como es un malo ideal. Bien, esto se cantaba en la Misa de la Juventud cuando el Padre Vicente tenía vida. E íbamos a esa misa que se daba maravillosa los domingos en horas mañana. Así se recordó al Padre Vicente y nosotros seguiremos, porque nos comprometimos nosotros mismos a cada año juntarnos y hacer algo que contribuyera a que no se olvide nunca, como sabemos que no se va a olvidar, este hombre que vino a Moca a darnos lo mejor de sí. Bonitas actividades. A Andresito Compres, felicidades. A Tinín, Rafael Reynoso. Nos fuimos desde la iglesia, a pie, a Tahuauci, al mismo lugar donde cayó el Padre Vicente después de haber chocado su motor con un carro del transporte interurbano. Padre Vicente, sabemos que está en el cielo con nuestro Señor Dios. También un busto que fue en homenaje póstumo a él. Ahí lo vemos. Este busto fue inaugurado, debelizado, el 26 de agosto de este año. Hace hoy tres días. Y ahí vemos a Reynaldo Castillo, Cacateca. El licenciado Carlos Amarante Baré, también ministro de Educación, vino desde Santo Domingo a participar con nosotros en esta maravillosa conmemoración. Un abrazo para todos. Dani Rivera también desde Puerto Rico nos ofreció un concierto. Ahí lo vemos. Y vemos a Víctor Taveras, quien estuvo en el piano, acompañando a este gran artista puertorriqueño. El gobernador, Diloneo Valles, nos apoyó, participó en una velada y nos dio el impulso que necesitamos para que realmente estas actividades fueran como lo que fueron maravillosas. Antonio Brito vino desde Canadá, al igual que Héctor Luis Molina, Salvador Váez, a quien tuvimos aquí en el programa hace algunos días, y otros que vinieron desde Nueva York, Chamaro Morel, vino también desde Santiago, Doña Luli, Andrés Compresa. Ahí estamos cantando con Dani Rivera. Dios lo tenga en paz, como él quiso vivir. Por otra parte, vamos a recordar a nuestros amigos de Entre Jerez, así soy, que mañana sábado será la quinta graduación de bachilleres de la promoción Silans, a realizarse en el Liceo Vespertino Cándida Silvia Santiago, ubicado en el cruce de Monte de la Agua, aquí en la provincia de Espaillat. Será a partir de las cuatro de la tarde. La celebración eucarística en Acción de Gracia será en la parroquia San Agustín, a partir de las tres de la tarde, y desde ahí se va hacia el Liceo a celebrar esta quinta graduación. Desde ya, felicitamos a todos los graduandos y a los profesores y profesoras de dicho Liceo. Y hablando del gobernador Dilonio Valles, desde que él se levanta hasta que se acuesta trabajando, trabajando a favor de su pueblo, Dilonio Valles, desde la gobernación, puerta abierta al pueblo. ¡Elo ahí! Un gobernador responsable que quiere lo mejor para nuestra provincia de Espaillat. ¡Diloné o Valles! Y el ministro de Educación, Carlos Samarante Várez, de la mano, con el primer mandatario de la nación, Danilo Medina, revolucionando la educación de la República Dominicana. Las aulas se han multiplicado, el analfabetismo se ha reducido. Ministerio de Educación de la República Dominicana, Miner. Una noticia. El Senado remitió al Poder Ejecutivo para su promulgación la ley que declara a Loma Miranda Parque Nacional. La iniciativa llegó a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a las 10 y 18 de la mañana del día de ayer. El presidente Danilo Medina tendrá cinco días para promulgar, vetar u observar dicha ley. Otra noticia. Una haitiana ahogada. Tres personas rescatadas con vida y 14 que se dieron a la fuga es el resultado de una yola que sosobró frente a la costa de Macao, en la provincia de La Alta Gracia, cuando sus ocupantes se proponían transportarse ilegalmente a Puerto Rico, conforme lo informar el jefe de la Armada de la República Dominicana. El vicealmirante Edmundo Néstor Félix Pimentel identificó a la mujer ahogada como Charit Valesco de 47 años de edad. Así soy en Trejerez. El lunes tendremos a un invitado muy querido en nuestro pueblo de Moca. Tendremos al mello, el famoso pariguayo, el presidente del grupo de hombres y mujeres que se identifican aquí en nuestro pueblo de Moca como los pariguayos. El mello es el que trabaja en el colmado Norma, en la calle Sergio Bencosme, entre Sánchez y Corazón de Jesús, en la parte baja de aquí. El lunes será invitado especial aquí en Trejerez. Bueno, y ayer se realizó en el Cineteatro Don Bosco un encuentro muy interesante. Quisqueya Aprende Contigo, un acontecimiento patrocinado por el gobierno central con el fin de enseñar a leer y escribir a los iletrados de nuestro país. Para esta actividad intervinieron la oficina senatorial que dirige el doctor José Rafael Vargas, senador de nuestra provincia, así como también el Distrito Educativo 0606. Vamos a escuchar a Flerido Martínez, director del Distrito Educativo 0606, cuando habló allí. Este es un programa de alfabetización que ella Aprende Contigo. Y con el entonces saludamos a todos los que integran nuestra mesa principal. Agradecemos y saludamos la participación de nuestros queridos y queridas directores y directoras, estudiantes y toda persona que esté ligada al quehacer educativo o no, que esté presente también, pues le damos la... Y ya se ha indicado en otros momentos de que tenemos como fecha tope en diciembre de este año para lograr ese propósito de nuestra nación. En tal sentido, nosotros formamos parte de ese anhelo que tiene el señor presidente. En principio no fueron lo más indicado como para integrar a todos los sectores, incluyendo al nuestro, pero ya contamos no solo con la motivación, sino con la decidida instrucción del señor ministro de Educación para que todo el proceso... Flerido Martínez, dirigiéndose al público que asistió, un público selecto, un público... Su asistencia fue muy importante para este encuentro, Quisqueya Aprende Contigo. La oficina del senador José Rafael Vargas ha estado contribuyendo grandemente con que esto se fortalezca. Se están captando a los iletrados de toda nuestra provincia de España para con ese esfuerzo que tiene el Ministerio de Educación, la oficina senatorial y otras instituciones, pues realmente enseñarlos a leer y a escribir. Ojalá que algunos no sientan vergüenza, porque hay personas que no quieren inscribirse. Pierdan la vergüenza, llénense de entusiasmo, porque leer y escribir es muy importante para el desarrollo de nosotros. Nos despojamos en este momento del sombrero, nos inclinamos. Esto, manifestación de respeto y admiración una vez más para el comité organizador de los 40 años del fallecimiento del padre Vicente. Felicidades, muy buen trabajo, los recordaremos siempre que Dios les bendiga. Para despedir, atención a las chicas, voy a regalar cuando bajemos de comerciales estos aretitos que tengo puesto gracias a KB Creaciones. Así que atentas a marcar el teléfono del canal. Así soy, quiero a quien me quiere y hasta a quien no me quiere, porque queriendo a todos hay más posibilidad que me acepten como soy. Los que falsificaron documentos para apropiarse de terrenos en Bahía de las Águilas, tienen que estar presos, bien presos. Duerman bien. Súbelo, Juan Miguel. Vicón de Rodríguez. Música buena. ¡Eh! Un saludo para Salvador Báez, que nos visita desde Canadá. Con el Verifone Móvil del supermercado panificadora Moca, puedo pagar desde la comodidad de mi hogar. Cariño, ven que llegó la compra. Y lo rápido que llegan. Haz tu compra al 809-578-3391 y págala con tu tarjeta de crédito o débito. Con el Verifone Móvil es muy fácil comprar. Un servicio extra del supermercado panificadora Moca. El 18 de agosto comienza el año escolar. Presente. Las escuelas, los maestros y todo el personal ya están listos para el gran día. Presente. 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 Pero todo este esfuerzo solo vale la pena si están presentes los verdaderos protagonistas. Los alumnos y sus padres. Presente. 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 Este año, todos presentes en la escuela desde el primer día. La revolución educativa está en marcha. Presente. 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 Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Nuestro pueblo fecunda el llano, a ritmo de río, montaña y sol. Nuestro pueblo está preñado. Nuestro pueblo está preñado de gente buena dispuesta a prestar su sudor. Yo cuento con la Asociación Mocana. Para servicios financieros eficientes y transparentes, cuente con la Asociación Mocana de ahorros y préstamos. Una institución fuerte, fruto de la confianza depositada por sus clientes. Por eso siempre está abierta a dar la oportunidad a todos de crecer juntos. Yo cuento con la Asociación Mocana. Por más de 40 años, la que siempre te da más. Asociación Mocana. El Ayuntamiento Municipal de Moca, pensando siempre en la población, pone a disposición de todos un proyecto solidario. Funeraria Municipal. Moderno edificio. Amplias capillas. Confort. Ese es el compromiso de esta gestión. Servir de soporte en esos momentos de dolor a las familias mocanas de escasos recursos. Pregunta por nuestros planes sociales en las oficinas de la funeraria o a los teléfonos 809-578-2374 y 809-578-3016. Una promesa. Una realidad. Funeraria Municipal. Solidaria en todo momento. Ayuntamiento Municipal de Moca. Rehumberto Cruz. Cumpliendo contigo. Es que yo no me equivoco. Para comprar los muebles, el radio, el televisor y todo para sentirme cómoda en mi casa. Estas son las tiendas que visito. Hacen muebles. Embelleciendo tu hogar. Presidente Vázquez, Casi Esquina Inver. Y Ashley Comercial. En la José María Michel, Esquina Córdoba. Con los mejores precios. Me tratan bien. Me llevo de todo y lo pago a la pasita. Hacen muebles. Y Ashley Comercial. El mejor precio para tu comodidad. Tienda de Floralba. Tienda de Floralba. Marcando la diferencia en el buen vestir. Las chicas bellas e inteligentes visten de Floralba. Somos exclusivos porque tenemos variedad, no cantidad. Y sin repeticiones. Llámanos y pregunta por nuestros planes de créditos. Ven, únete al club. Tienda de Floralba, calle Morillo 33, Moca 809-577-6908. De Floralba, donde la moda siempre te acompaña. Hacen cliente en la Casa Dominicana. 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 Visítanos en la calle Independencia, número 29, Moca. Teléfono 809-577-7069. Entre Jerez. Qué chulo, qué chulo, qué chulo, qué chulo. Qué lindos, hermosos están esos aretes de café creaciones. Y se lo van a quitar de las orejas a Rosy Jerez. Porque si usted llama, si usted llama, le vamos a hacer una pregunta que usted tuvo atenta en el programa completo. Si usted llama, entonces, pues se lo lleva. Ya, ya lo quitó. 809-578-6626. Atenta a las chicas. 809-578-6626. Aquí están los aretitos. Mientras tanto, muebles Camacho, calidad y confort. Este set hermoso de Entre Jerez. Es gracias a muebles Camacho. Usted puede tener un set igualito como este, lo que lo quiere mejor, con colores más sobrios. Vaya a la sabana larga, número 43 de muebles Camacho. Pregunte por Noecito Camacho, el gerente general, y usted podrá conversar con él. Él lo puede asesorar sobre los colores que a usted le gustan, las combinaciones. Y puede fabricar esos muebles que usted está soñando. Muebles Camacho, calidad y confort. Tenemos la llamadita, Juan Miguel, que me avise para la llamadita, para la joven que se lleve estos aretitos. Puede ser un caballero también, que se lo quiera regalar a su esposa, a su novia, a su amante, su amante, ¿verdad? 809-578-6626. Tenemos la llamada. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Estos son míos. ¿Cómo te llamas? Soy Lidia. ¿Quién? Lidia. Lidia Cava. Esa misma. Lidia, son tuyos. Y es verdad que tú lo quieres los aretes. Hermoso. Es que Lidia... Claro, yo soy aficionada de los accesorios. Mira lo que vamos a hacer, Lidia. Yo te voy a llevar unos aretes, pero estos no. ¿Está bien? Pero eso es lo que ella quiere. Sí, pero yo quiero ir regalársela. Porque yo sé que Lidia es televidente. O sea, que yo no voy a poder ser de la audiencia del programa. No, 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 Lidia. Porque entonces como que yo digo, ah, se hizo trampa. Dale eso a Lidia y tú le llevo a otra a la próxima llamada. Está bien, pues vamos a hacerlo así, Lidia. Lo hacemos así, Lidia. Esos son de él. Ay, ay, como tú quieras. Está bien. Estos son de Lidia. Lidia, ¿viste el reportaje? Se fue. No me digas que Lidia le puso ahora. Nos vamos a regalar otro. Eso lo voy a pagar yo. Claro, voy a pagar uno porque... Vamos a ver. Hola. Hola. ¿Quién está con nosotros? Buenas tardes. Esperanza. Esperanza, ¿de dónde estás llamando? Residencialmo. ¿Cómo se llama? Las dos preguntas que te voy a hacer son dos preguntas. ¿Cómo se llama la joven que hace los accesorios? La que los diseñas. ¿Quién lo hace para mí? Yo lo digo en la mención todos los días. ¿Cómo se llama? Ana. ¿No sabe? Las iniciales son KB. Las iniciales del nombre de ella y el apellido son KB. ¿Cómo ella se llama? No se acuerda. Bueno, pues colgamos. Mientras tanto. Claro, yo les dije a las chicas que estén atentas. Voy a recibir otra. Otra llamada. Vamos a regalarlo, ¿verdad? ¿Cómo se llama la joven que hace los accesorios? ¿Y cuál es el teléfono de ella para pedir los accesorios? Esas son las dos preguntas. Vayan pensando, ¿eh? Mira, ya salió ahí. Ponlo de nuevo. Rápido, rápido. Ponlo de nuevo. Bueno, es que son bonitos los accesorios. Y ella lo hace con mucho amor. Ella lo hace con mucho amor. Vamos a ver. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Hola. Sí, buenas. ¿Cuál es tu nombre? Sí, Paula Guzmán. Paula Guzmán, ¿de dónde? De Los López. Paula, ¿cómo se llama la joven que hace los accesorios? Kilsi Barrett. Muy bien. ¿Y cuál es el teléfono de ella? ¿Claro? Este, 809-714-0233. Juan Miguel, voy a ver, chequea ese. Son dos teléfonos. Pueden decirme cualquiera de los dos. Ahí, ahí aparece. Baja de aquí o baja de aquí. No ese. No ese, nena. 714-0233. Ese, le faltó la parte de adelante. Póngelo, Juan Miguel, vamos a dárselo. Ah, ya. 8-09. Ajá, no. Vamos a ver. Es 8-29, pero vamos a dárselo. Dame. Repite el nombre, por favor. Dame el nombre otra vez. Ponlo ahí, Juan Miguel. Paula Guzmán. Paula, ¿de dónde? De Los López. Dame tu teléfono, Paula. ¿Puede ser celular? Este, 8-29. Ajá. 4-7-7. Ajá. 4-7-6. 4-7-66. Gracias a Kirsi's Creaciones, Kirsi Barret, KB Creaciones, pues entregamos estos dos regalos. Una a Livia Cava y una a esta señora que se llama Paula Guzmán. Es que a Livia yo no puedo negárselo, es que jamás. No se lo va a negar. Sí, pero cerramos este programa. Tenemos que regalárselo también a una televidente y ahí está Paula Guzmán. Durante todo el día de ayer y el día de hoy estuvimos desarrollando diversas actividades en la segunda Feria Nacional Juvenil Moca 2014. Y hoy, atención, de manera especial para los participantes de la feria, a las 7.30 de la noche en el centro Juan María Contín, en el primer nivel, estaremos presentando Un Tiro a la Vergüenza. El cortometraje producido por Valdir y el Antiguo, escrito por un servidor, ahí estaremos presentándolo. Y hoy estuvimos dando apertura formal y agradeciendo a las instituciones que nos han apoyado de esta exposición de artes plásticas y también una exposición de piezas taínas. Y también, ese video no va, y también por ahora no. Y ahí estuvimos en la gobernación viendo esas exposiciones con un grupo de estudiantes. Estuvo desarrollando también un excelente debate con esos muchachos en ADEP y diversas actividades. Mañana, desde las 9 de la mañana, estaremos en las inmediaciones del Parque Cáceres desarrollando muchísimas actividades artísticas, culturales, de educación, totalmente gratis. Para todas las personas que vayan, en especial para los jóvenes en esta Feria Nacional Juvenil Moca 2014. Recuerde que esta feria está en los alrededores del Parque Presidente Ramón Cáceres, ahí en la calle 26 de Julio. Inició ayer, continúa hoy y culminará en el día de mañana. Así que todos los jóvenes están invitados. Y para, ya que salió ese video ahí, vamos a aprovechar, Juan Miguel, otro video donde está el asunto este. Pues mientras el Teatro Nacional, tú supiste que tenía gotera. Mientras el Teatro Nacional, nuestro Teatro Nacional tenía gotera, el techo del Salón Multiuso de Bellas Artes está así, de esa manera. Hay que hacer algo. Miren cómo está, desde febrero del 2014 el techo está así. Nos preocupamos por una goterita del Teatro Nacional que la van a arreglar. Nosotros estamos esperando que esto, las autoridades pertinentes no lo resuelvan. Hemos estado agotando los procesos, enviando las comunicaciones, las fotos, es una emergencia. Y la tenemos así en la Escuela de Bellas Artes desde febrero de este año. Y todavía el Ministerio de Cultura no nos ha resuelto ese problemita y las clases inician este próximo lunes. Ojalá y las autoridades resuelvan ya un poquito de imágenes para despedir con algo refrescante de la inauguración del pasado viernes de Unicars. Hasta el lunes. Nos vemos el lunes. ¿Tú vas a beber una cervecita el fin de semana? Vamos a ver un tiro a la vergüenza ahora y después dos de la cervecita. Bye, bye. Las imágenes, Juan Miguel brevemente ahí para cerrar, aunque sean. El éxito no es tan solo llegar a nuestras metas, es la superación de nuestros miedos. Es el fruto de nuestra constancia, perseverancia. El éxito no es un fin, es un camino. Así como elegimos uno y descartamos otros. Sal a su encuentro con valor, coraje y decisión. No esperes el éxito en cada esquina, en cada cosa que hagas. Si de verdad quisiste algo creyendo en ti misma, el éxito te sorprenderá. Buenas noches, bienvenidos a esta actividad, Apertura de Unicars. Una tienda con un concepto, entendemos, hacía falta en moca. Donde podremos encontrar vestidos para ocasiones especiales como bodas, 15 años, graduaciones, bautizos y eventos especiales. Y también eventos donde querramos destacarnos a la hora de vestir y lucir únicas. Primeramente, bienvenidos y gracias por asistir. Se les agradece tomar parte de su tiempo para venir a apoyarnos. Y de paso queremos decirles que aquí en Univir queremos siempre servirles. ¡Suscríbete al canal! Jerez Grupo Creativo presentó Entre Jerez, sintonízanos otra vez, 6 de la tarde, lunes a viernes, Moca Visión.